Sí, hace unas 13 semanas aproximadamente, desde la superioridad decidieron hacer algunos movimientos en la departamental y uno de esos fue designarme a mí con el cargo de la Jefatura de Zona 2 de la departamental San Justo que comprende las localidades de Sacantalarañado, San Esteban, Fortina, Alicia y Las Piurlas Varas con cabecera aquí en la comisaría de las varillas. En este caso, bueno, ¿cuál va a ser específicamente tu trabajo? Bien, es la supervisación, si bien en todas las dependencias hay jefes de dependencia pero yo voy a estar a cargo de la supervisación de toda la zona. ¿Qué va a estar pasando precisamente con este cargo aquí como comisario en la ciudad? Bien, aquí en las varillas por el momento voy a continuar yo realizándolo hasta que se designe un comisario para aquí, para la comisaría de las varillas. Un doble cargo que obviamente conlleva la responsabilidad. Sí, la verdad que se suman, si bien yo conozco toda la zona, todas las localidades, un poco la problemática pero siempre hay algo nuevo que surge y amerita la presencia en el resto de las dependencias también así que creo que en algún momento se va a designar alguien aquí en la comisaría. ¿Cómo se encuentra la situación en la región frente a lo que es el tema seguridad? Bien, estamos en líneas generales casi como aquí en las varillas, está todo bastante tranquilo, estamos ocupados ahora en este momento en lo que hace a hechos de delitos rurales en la zona del Fortín y las Piur, así que estamos con mucho contacto con patrulla rural para realizar algunos operativos y bueno, como lo venimos realizando aquí en las varillas en todas las localidades, operativos en conjunto con otras fuerzas y con áreas de la policía como es caminera, rural, infantería que también la han visto aquí en las ciudades, las semanas pasadas estuvo Gendarmería, FPA, así que ese trabajo se va a seguir realizando no solo aquí en las varillas sino en todas las zonas. Creo que eso también ayuda a disminuir los hechos y bueno, brindarle a la sociedad algunas medidas de prevención y un poco más de sensación de seguridad. En lo que tiene que ver con la zona rural, ¿el patrullaje es permanente? Sí, tenemos bueno, aquí instalado en las varillas una base de la patrulla rural que se ocupa de toda la zona y ellos están permanentemente en la zona rural y bueno, como le decía, los trabajos son en conjunto, así que nosotros también designamos algunos móviles para que patrullen la zona rural. Con respecto al personal, en lo que tiene que ver con la región y también en lo local, ¿cómo se encuentran? Bien, nos encontramos, siempre es importante sumar, han llegado a la localidad de Alicia tres efectivos más, no es solo beneficioso para Alicia sino para toda la zona, para la comisaría de las varillas, que esto te permite que por ahí no tengamos que designar personal de aquí de las varillas para cubrir algún puesto o alguna situación del personal en otras localidades, así que nos ha venido muy bien ese personal en la localidad de Alicia, como le decían, no solo para Alicia sino para toda la zona. Y bueno, estamos en gestiones tanto policiales como también desde el municipio cuando mantienen reuniones con autoridades también les hacen saber las necesidades del personal. Teniendo en cuenta que desde el Ministerio de Seguridad hay un, integrando lo que es el Ministerio, alguien de la zona, José Gualdoni, desde la localidad de Alicia, ¿tienen un contacto permanente precisamente con el tema seguridad? Sí, la verdad que él se ocupa, bueno, como de toda la provincia, también de la zona nuestra aquí de Alicia, hemos tenido la oportunidad en lo que es la inauguración del Centro de Monitoreo de Alicia y en alguna reunión con otros integrantes en San Francisco donde hemos podido intercambiar algunas conversaciones con él y está muy interesado en esta zona también. Gracias. 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 Gracias.